bueno chicos hoy les voy a traer un vídeo realmente sencillo les voy a explicar todos los pormoneres de cómo hacer 82k de oro por hora con una profesión la cual muchos están ignorando y está dando muchos beneficios acompáñenme ya que les voy a estar dando paso a paso de cómo ganarse esta cantidad de oro de manera eficiente pero antes dentro intro muy buena gente bienvenidos al imperio aquí barba negra y estamos en un nuevo vídeo de farmeo de oro aquí en el canal estamos hablando hoy de la pesca de shadowlands pero antes me gustaría recordarle lo que siempre les digo que abajo en la descripción del vídeo tienen la comunidad de discos en la cual nosotros estamos organizando farmeos subidas de nivel actividades de contenido de shadowlands y también están las plataformas en las cuales yo hago stream que es esta misma youtube y el youtube morado adicionalmente está mi twitter donde siempre subo una que otra captura de algo que compro vendo en la casa de subasta adicionalmente a lo que igual dejo abajo en youtube bien hoy y que qué tema estamos tocando estamos tocando la pesca de shadowlands que vamos a hacer aquí en este spot en qué parte del mapa estás barba como voy a hacer eso para ganar 80k de oro por hora bueno muy sencillo tú te vas a venir a revendre para venirte a revendre tienes que tener un personaje nivel 60 o un alter después de que tú me haya hecho toda la campaña de la historia de shadowlands te vas a venir a esta ubicación justo acá donde estoy yo ok y aquí vas a obtener este pez que vas a ver a continuación esta esta piraña esta piraña en mi reino está un poco devaluada está 240 de oro pero en otros reinos más que todo en mis reinos alianzas que son de población más que todo media está súper 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 caro llega a estar hasta en 500 de oro de hecho miren que la media del mercado en precio está 400 la unidad o sea que yo aquí en otro reino pudiera tener 40 mil y esto lo he pescado un poco menos de mira gaste otro anzuelo de media hora y en este llevo nueve minutos porque estos anzuelos duran 30 minutos adicionalmente te voy a explicar dónde encontrar estos anzuelos estos anzuelos se compran en orivos y en orivos por una cantidad de oro relativamente baja vas a poder adquirir esto que te da una especialización o te incrementa la probabilidad de obtener este pescado otra cosa que te va a ayudar a tener mucho más drop de este pescado es tener la profesión alta obviamente tenerla al máximo yo ahora la tengo a la mitad apenas como podemos ver apenas la tengo en 108 de 200 puntos aquí la voy a seguir subiendo y voy a aprovechar ahora que estos peces están carísimos para irla subiendo y mientras voy subiendo la profesión voy ganando oro también aparte otra cosa que quería comentar en los vendedores de pesca de battle for a 0 podemos obtener esto que pueden ver acá este objeto que este objeto lo que va a hacer es que el anzuelo se vea más grande si ustedes tienen algún tipo de dificultad para clickear o quieren ver mejor que se mueva cuando se mueve cuando pica un pez de una manera muy sencilla de qué manera se puede optimizar aún más este farmeo barba muy sencillo si eres horda si te traes un tauren de alta montaña vas a poder incrementar aún más las probabilidades de obtener pira de estas pirañas y de hecho vas a poder de vez en cuando lutear hasta dos porque eso es lo que nos da el racial de los tauren alta montaña que tienen una pequeña ventaja cuando cuando están pescando y también cuando están desollando entonces bueno gente este es el vídeo por el día de hoy espero que si te ha gustado te suscribas al canal también les notifico que estoy dejando abajo en la descripción la el enlace para hacerse miembro del canal ahí también estoy subiendo vídeos de forma de oro muy interesante y el precio realmente a pagar para unirse y ser miembro del canal es realmente bajo sin más bueno repito que abajo también tienen discord para estar en comunidad cualquier duda o sugerencia abajo también en los comentarios un like de verdad que me ayudaría mucho y recuerden como siempre les digo que el tiempo es oro colega adiós